hola hola saludos como están bienvenidos nuevamente a mi canal aquí estoy con otra compra que fui a hacer así bien si bien no me quiere dejar y yo tampoco lo quiero dejar así es que fui a buscar estos jabones que me interesaban no me quedaron a tan buen precio como yo esperaba porque un cupón digital no se aplicó pero igual son productos que siempre nos toca pagar ok hice la oferta de gastas 30 y recibes un y civil de 10 dólares entonces ahí agarré a el jabón thai s de 92 onzas agarré este jabón también que es de 32 onzas para bebé y agarré el tie pot y también agarré este otro que es de de 37 onzas es el más pequeño ok por estos dos que están aquí abajo por este y por este estaban al precio de 11 dólares con 94 centavos cada uno por el type está el precio a 494 y por el type a el bote más pequeño de 37 onzas está por el precio de 594 ok entonces por todo a esos productos mi total era de 34 dólares con 76 centavos utilice a puros cupones digitales uno era de 2 dólares para el tie pot a el otro era de 3 dólares para este jabón y el otro que yo había mandado era de 3 dólares para este bote más grande pero ese cupón no se aplicó y era de 3 dólares para este jabón está un cupón de 2 dólares todos los cupones pasaron sin ningún problema el único que no se aplicó fue para este bote que era el de 3 dólares así es que mi total a pagar fue de 27 dólares con 76 centavos después de los cupones que se aplicaron me regresaron a los 10 dólares quedándome esta compra por 4 44 cada uno así es que 4 44 por cada producto de esos me parece un poquito caro pero igual por esos productos siempre pagamos y luego agarré estos a estas bebidas que son insure a esos están compras 2 y recibes un ICB de 2 perdón de 5 dólares ok están al precio de 8 99 8 99 cuestan estos que trae 6 botes y este otro cuesta 8 49 así que ahí en los dos me hace un total de 17 dólares con 48 centavos para esa oferta utilicé dos cupones de la caja roja uno era de 3 dólares de descuento en la compra de cualquier producto insure y el otro era de 2 dólares de descuento para productos de nutrición y proteínas y cosas así y usé un cupón manufacturero también de 4 dólares de descuento en la compra en dos que salió en el martes marzo 11 1 así es que mi total a pagar fue de 8 dólares con 48 centavos me regresaron 5 quedándome esta compra por 3 48 o como 1 74 por cada uno que no me no se me hace nada mal el precio para esos productos y aquí les voy a mostrar los cupones mire estos eran los cupones que yo aplique para esta transacción y por último agarré las tarjetas hallmark esas están a 99 centavos cada una agarre 6 así es que en 6 es un total de 5 con 94 tenía dos cupones buenísimos de la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra en dos eran dos cupones idénticos pero con códigos diferentes así es que pudieron pasar sin ningún problema así que utilizando esos dos cupones mi total a pagar fue ser